Plum, hoy les voy a hablar de este último libro, el que me acabo de leer, que chimpa de libro, se llama Soy leyenda de Robert Matheson, y sí, es en el que se inspiraron, la novela en la que se inspiraron para hacer la película con Will Smith, que también es una chimpa, por lo menos a mí las películas apocalípticas me fascinan, y esa me gustó mucho, este libro, una joya, que cuca, fue escrito hace más de 50 años, hace por lo menos 60 años, y ya han sacado dos películas más, además de la de Will Smith, y según Richard Matheson, horribles, le parecieron horribles, la de Will Smith es como la que más le gustaba, y me di cuenta de una cosa muy tesa, que por lo menos, pues no sé, eso es para mí, no sé a ustedes qué les parezca, yo pensaba que esta película era una película sobre zombies, o sea, así como, no sé, Guerra Mundial Z, una cosa, entonces me preguntaba por qué los zombies de Soy leyenda no podían tocar el sol, y por qué dormían escondidos de la luz del sol por allá en la noche, y resulta que pasó algo, es decir, como está basada en esta novela resulta que no son zombies, son vampiros, ¡pah! me explota la cabeza, si ya te habías dado cuenta de eso, pues bueno te pido disculpas, y por ser tan tontito, pero no me había dado cuenta de que en realidad son vampiros lo que pasa es que en la película nunca le hablan a uno de eso, no le muestran los colmillos, no le muestran sedientos por sangre, sino que no cree que son cerebro, sino que una chimba de libros, o sea, me fascinó, me lo leí este libro, para acabar de ajustar, viene con dos cosas, primero, las primeras 150 páginas son la novela las segundas 150 páginas son el guión de la película, pero no la película de William Smith sino la película escrita por el mismo Robert Mattenson, de Richard Mattenson, les digo, el man no le gustaron las películas que se hicieron, entonces el man escribió el guión para la película y aquí está, el guión, ya se lo aprobaron, tengo entendido que lo iban a hacer en el 2018, 2019 después vino el problema, la pandemia más adelante, o sea, se empezaron a complicar las cosas el problema de la pandemia, el problema de que William Smith le pegó en la cara a este otro man y entonces iban a hacer Soy Leyenda 2, pero Soy Leyenda 2, tengo entendido que es esto, esto que está escrito aquí una chimba, en serio que una chimba, me fascino, no sé, ahí les dejo, está en el sistema de bibliotecas miren, aquí estoy en la biblioteca de San Hacho, está en el sistema de bibliotecas, es decir que solo con la cédula puedes venir a buscar este y muchos otros, voy por Guerra Mundial Z, que también está el libro ahí después les cuento la precuela de Canción de Hielo y Juego, es nordicho, gratis hasta un purgante y fue puchado, o sea, solo con la cédula, entonces, para acá me van a tener y lo voy a seguir contando nos pillamos